...un imprenta, como la DEPA, la Asociación Ecuatoriana de Editorios de Periódicos. El gremio, pero ese ya refleja más claramente lo que representa, ¿no? El gremio de dueños de periódicos y revistas del Ecuador, empresarios que tuvieron plata para poner una imprenta para editar un periódico y una revista. Ni mejores ni peores que el resto de empresarios. Aquí creen que por poner una revista, un periódico, ya están por encima el bien y el mal. Veamos la carta abierta que él manda al presidente Rafael Correa y veamos la opinión ciudadana, la mejor forma de responderle a tanta gente que se cree dueña de la opinión pública. Adelante. En días pasados pudimos conocer los términos de una comunicación firmada por el presidente de la CIP, Gonzalo Marroquín, denominada Carta Abierta al Presidente Rafael Correa. Se hace mención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Declaración Americana o Pacto de San José, para sostener que la libertad de expresión es un derecho irrenunciable. De acuerdo. Sin embargo, lo que no se menciona en esta carta pública es que la misma Convención Americana o Pacto de San José señala los límites que tiene la libertad de expresión y son precisamente el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Algo por lo que la mayoría de las personas de bien están dispuestas a jugárselo todo. Algunas voces ciudadanas que no son tomadas en cuenta por los grandes medios de comunicación. El ciudadano Edgar Montenegro. Todo. Verdaderamente por defender la dignidad hasta la vida. ¿Por qué hasta la vida? Porque lo que más aprecia el hombre es la dignidad. Y si a uno le daña la dignidad, se va con todo. La señora Luz Talle. La dignidad tiene que defenderse toda la vida. Desde que nace hasta que muere la persona. Marcelo Regalado. Empleado. Porque uno no puede dejar pasar eso. La dignidad es algo sagrado de una persona. ¿Por qué? Porque realmente todos tenemos la dignidad que no puede ser manseñada por nadie. A la persona no le parece. Luis García. Comerciante. Porque mi dignidad no tiene precio por la dignidad. La dignidad es un valor que se nace. Que está... Como usted lo lleva dentro, eso siempre. Luz Riera. Jubilada. Eso es mucho. La honra vale mucho. Pues eso no pueden topar. Es delicadísimo eso. Inés Flores. Empleada. Yo no puedo quedarme así tampoco. Que me vengan a decir cosas que no son. Isabel Rueda. Ama de casa. ¿Qué hace? Tendría que seguirle un juicio. Porque no es de decir las cosas por decir. Hay que saber lo que se dice y a quién se dice. Entonces si yo tengo mi dignidad bien puesta, no tengo yo por qué soportar que me vengan a decir algo que no es. Pero de esto, ni una palabra en la carta abierta de la CIP donde se lee. Los juicios promovidos contra periodistas independientes y el diario El Universo constituyen un acto de intimidación y acoso para que se limite en Ecuador la libertad de expresión. Mentira. El respetado periodista Federico Fasano, director de diario La República de Uruguay, identifica claramente esos intereses. Bueno, la CIP siempre fue el ministerio de colonia informativo desde los Estados Unidos. Así, desde su origen, que tiene un origen espurio, nace en la Cuba de Batista, ¿no? Y además son los grandes propietarios de los medios de comunicación las que la integran. Hay una confusión. Se cree que son los periodistas. No son los periodistas, son los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación. Es decir, ahí está representada la florinata de la apropiación privada de un bien común que es la cultura, el conocimiento y la información. Pero ya no está.